Bendiciones. Miren, el amado Fautomata, voy a decirle cosas que nadie le ha dicho, es una persona que parece que fue tocado por Dios, voy a ser sincero en este video. Parece que esta enfermedad donde él reconoció que estaba enfermo, eso fue muy noble y muy humilde de su parte. Hay gente que cuando se hacen figuras públicas, quieren ocultar sus enfermedades, incluso hay figuras públicas que han muerto y lo ocultan, dicen no, no murió, porque no sé lo que quieren hacer, quieren defender tanto la imagen de la figura pública que hasta niegan cualquier enfermedad o muerte. Bueno, pues Fautomata salió y se enfrentó a su enfermedad que yo no creo que sea tan una enfermedad esta que vaya a afectarle tanto su vida, él se va a sanar, se va a recuperar de eso. Ahora sí, si tiene un problema de adicción y de poco sueño y de eso, que creo que es lo que él tiene, bueno, pues tiene que cuidarse porque eso sí puede desembocar en cosas malas. Ahí te lo voy, voy al final a darle un consejo a Fautomata. Miren, déjenme hablarle un chin de cosas que ni siquiera yo he dicho de él y que él no sabe que yo sé de él. Fautomata es una persona única, es una persona, es un humorista que el éxito lo atrapó, o sea, fue atrapado por el éxito. Tú sabes que el éxito atrapa a personas, no es lo mismo tú vivir en un patio jugando dominó, que tú ser solicitado por todo el mundo, mírate, necesito para esto, mírate, necesito para lo otro, ¿cuánto tú me cobras? Eso es algo que te altera los nervios porque te cotiza, porque te pone en un lugar privilegiado, porque te pone en un lugar donde tú dices, wow, ¿y qué hago con mi vida? Porque todo el mundo me solicita, soy querido, soy amado. El gran problema de los seres humanos es cuando no se sienten, cuando sienten que la gente no lo quiere, eso se constituye en un problema. Bueno, pues Fautomata fue atrapado por esa fama que los hombres a veces no pueden resistir. En el caso de Fautomata yo diría que es una persona que ha asumido la fama con humildad, yo lo conozco, con todo lo contrario a lo que él piensa, que yo pienso de él, para mí es uno de los mejores humoristas dominicanos de todos los tiempos, le voy a decir por qué, independientemente de los ataques que yo le hago cuando él me ataca a mí. Fautomata es una persona que no es un trabajador del humor, es una persona empírica que llega a hacer boquepiano un show de su casa, de la nada, y allá revisa los libretos y ve todo, ok, vamos al aire, y de ahí ese muchacho saca y tiene la capacidad de hacer reír y que lo que salga y que lo que aparezca en pantalla de todo su producto que él lleva, bueno, pues a la gente le guste, porque a él le gusta a la gente. Y sin ser este trabajador, porque el trabajador del humor es una persona que piensa, que se preocupa, voy a grabar mañana, ¿qué tú me tienes? Déjame, tráeme esto. Y amanezco, Fautomata no, Fautomata no vive escribiendo libretos y haciendo cosas y buscando cosas. ¿Qué tú tienes? No, Fautos llega al mambo, al trabajo, porque ese es el talento, ese es el hombre empírico. Igual con las películas, entonces, fuera de si él no está haciendo películas y si no está haciendo cualquier actividad, si no está en un show, está bebiendo, está disfrutando, y entonces eso no lo hace todo el mundo. Tú tienes este trabajo de humorista, porque yo trabajé mucho humor, tú tienes que compartirlo entre el disfrute, el trabajo y la preparación del trabajo. Puedo decir que Raymond y Miguel, que han tenido mucho éxito, y la misma Chedi, son personas trabajadoras, más Raymond y Miguel, son hormiguitas, el éxito de ellos se debe a que son buenos negociantes, han hecho buenos negocios, y son hormigas trabajando, se fajan a trabajar, cuando tienen una idea, la maduran, la llevan, y sobre todo han invertido cosas que quizás no hagan otros humoristas. Ellos invierten recursos en su imagen, en todo, cosa que mucha gente no lo hace, incluso yo soy un poquito dejado, yo soy un poquito más tirado, ustedes me ven que yo voy a grabar un video, no le doy importancia, mi canal crece, porque crece, no porque yo vivo trabajando y haciendo cosas, cosas. Me han recomendado, vamos a trabajar, porque estamos viviendo en otra época, y quizás ahora yo ponga una oficina, me nutra de gente y comience a hacer una estructura de trabajo. Bueno, pues Raymond y Miguel son unas personas que han hecho esa estructura de trabajo, y son organizados, y eso se ha traducido en éxito, por eso quizás ellos han triunfado, incluso más que Aldoé y que yo, que éramos, que estábamos por encima de ellos. Nosotros no vivíamos con esa mentalidad de negocio y de trabajo. Bueno, pues Fautomat ha triunfado sin eso, no ese tipo organizado, que vive cuadrando cosas y haciendo cosas. O sea, eso es lo que yo pienso de él. Ahora, ustedes le dirán, ¿y por qué tú dices eso de él si tú vives tirándote con él? No, quiero aclarar algo, yo no le tiro ni a Fauta, ni a Correa, ni a Samuel, ni a ninguno, yo no le tiro a ninguno. Lo que sucede es, y esto tengo que aplicarlo, yo, mi trabajo ahora mismo es un canal, yo tengo un canal, que es este canal, que es un canal de creación de contenido. Yo tengo un canal de creación de contenido, se llama Félix Peña, con casi 160.000 suscriptores, y de eso es que yo vivo, creo contenido, y si veo una gente, allí sucede algo, que Hipólito le tiró una pedrada, bueno, pues yo publico, eso es contenido, que el presidente de Haití fue asesinado, y que, bueno, eso es contenido, yo lo publico. Entonces, cuando tú agarras y dices, Félix Peña no es nadie, entonces yo, como creador, que escuche bien, y esto va para el mismo Fauto, y para su hermano, y para todo, yo, como creador de este contenido, yo digo, ay, me tiró, me dio comida, entonces Fauto Mata va al bañanero, y dice, Félix Peña, entra a lo otro. Bueno, pues yo no le contesto, quizás lo que yo publique no es, sino yo lo convoco, un pequeño conflicto, que se traduzca en contenido, y que sea un contenido saludable, y que me genere vista y view, eso se hace, y de eso es que se vive, aunque yo soy una persona que tengo mucho cuidado con el tipo de view que me entran, pero si tú me tiras a mí, yo digo, bueno, me dio papa caliente. Entonces yo, como creador de contenido, yo le contesto a él, no como persona, no como Félix Peña, no como Félix Peña y Rafael Albrecht, no como con lo que yo hice, no, no, nada de eso. Yo le contesto como creador de contenido, y genero una polémica, y eso se me traduce en el trabajo que yo hago. Quizás, si Fauto va al bañanero y me tira, en un momento que ya yo estoy retirado, que tengo una pensión de 300.000 pesos, como tienen los funcionarios del gobierno, estoy en mi casa, de casa de campo, o soy como Roberto Salcedo, que me guardé, o Roberto Salcedo guardó, pues estoy en mi casa, en casa de campo, y él dice en el mañanero que yo no soy nadie. ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué? Porque eso me va a dejar... No le contesto, porque eso no me representa nada, porque yo soy un hombre de acción toda mi vida, mi carrera artística, yo la he vivido por resultados. Si tú ves que yo digo algo en mi canal, respondiéndole o defendiéndome de alguien, es porque yo quiero generar contenido, no es porque yo, de manera personal, le tire. Entonces, esto lo aclaro, para que la hermano Fautomata, que a veces me encuentro con él, sepa que yo no tengo nada contra él, todo lo contrario, y para mí tú eres, mi amado hermano, uno de los mejores humoristas de todos los tiempos, yo te adquiero y te aprecio, igual que a todos los cómicos, igual que a Raymond y Miguel, que le tengo... Si yo incluso un día le dije algo a Raymond y Miguel, lo que pasa es que me respetan tanto, eso sí me respetan, que no me contestan por amor, le pusieron el nombre de su estudio, le pusieron el nombre mío a su estudio, y me quieren y me respetan mucho, Fautomata no me respetan, me bosean cosas, el otro día me encontré con él en la Santiago, y me dijo, álmate, enfermo así, pero claro, jugando, porque en el fondo, Fautomata me quiere mucho también, pero él piensa que de verdad, que lo que yo le digo, es tirándole, y no, ni Correa, ni Gerard, no, ahora, si ellos hablan de mí, y dice, Felipeña, la que si yo queda la vaina, bueno, pues entonces yo digo, ay, me dio contenido, y yo le tiro, vuelvo y digo, tanto a Correa, como a Gerard Rogando, para mí son excelentes, porque tengo que decirlo, para que ellos lo sepan, porque quizás ellos creen que porque yo digo algo, es de verdad que así es que yo pienso de ellos, no, esos son excelentes humoristas, toda esta generación de humoristas, escuche bien, mis amados hermanos, toda esta generación de humoristas, que se dedican a hacer tanto comedy, que hacen, para mí son excelentes, ahora, yo soy una persona, que yo sé cómo te busco los defectos, porque, porque Dios me dio la virtud, de si tú me tiras, yo saber defenderme, entonces ellos me tiran, y yo digo, no han pegado nada nunca, le hago un video, los cinco cómicos que nunca han pegado nada, porque, si tú te pones a ver, estamos viviendo en otra época, en la época en que trabajamos, Kukin, Joy, era fácil tú sacar una frase, y que se pegara, ahora, es falso lo de que en aquel tiempo, era más fácil le pegase, negativo, era hasta más difícil, tú trabajar en televisión, no era más fácil, mis amados hermanos, era más difícil, y nosotros lo logramos, pero yo tengo todo, todo, respeto, toda esta generación de humoristas, de verdad, que le tengo mucho respeto, y creo que son excelentes, pero, Fausto, Fausto, que es de quien estoy hablando, fue un hombre tocado por Dios, fue tocado por Dios, para que quizás, esa, esa, esa vida que él lleva, un poquito acelerada, de celebrar éxito, de quizás, quizás se sienta, eso fue lo que él dijo, que se sentía un vacío, porque de verdad, que la vida te da un vacío, por eso tú terminas convirtiéndote, creo que finalmente, Fausto Mata, fue tocado por Dios, o sea, Dios está hablando con Fausto, porque quiere, que él le sirva, que él, abandone la vida, de, de rapidez, no significa que deje de ser humorista, no, porque Raymond, Raymond, Raymond Pozo, es un predicador, y un humorista, y él ha seguido siendo su humor, y, y gana más dinero, y no es pobre, y, y Fausto Mata puede hacer lo mismo, porque no significa que abandone su carrera, pero yo creo que Dios lo está llamando, para que él se dedique a servirle, porque Fausto, porque te voy a decir algo que yo, que tú no crees que yo te lo voy a decir, tú eres una persona noble, tu corazón, es una, es una persona, que Dios le gusta, el tipo de gente como tú, independientemente a todo, lo que la gente, lo que mucha gente piensa, a ti no se te ha subido la fama a la cabeza, tú eres una persona que, te mete en cualquier sitio, a beber, tú no te crees un producto, o sea, tú no dices, yo soy un producto, no, tú no cuidas tu figura, de que, yo soy un producto, espérate, no, Fausto Mata, tú lo ves donde quieras, sentado en un colmadón, de manera humilde, y repito, para mí es uno de los mejores humoristas, de todos los tiempos, Fausto, escucha, es mi consejo final, escucha la voz de Dios, porque Dios, está, hablando contigo, bendiciones. ¡Gracias!